Bueno amigos, pues vamos a hacer un nuevo vídeo y un nuevo código de averías. ¿Para qué caldera? La caldera Beretta Minus X. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del código L-077. ¿Qué puede estar pasándonos con este código? Bueno, pues el termostato principal nos está bloqueando. ¿Sabéis que no deja de medir temperatura? Es un termostato, vaya. Vigilar por qué se accionó una sobretemperatura, algún problema estamos teniendo o el mismo termostato que esté fallando. Bueno, pues vamos a hacer las pruebas pertinentes, continuidad por ejemplo, a ver si abre, cierra bien todo, hacemos las pruebas que necesitemos, miramos los contactos, miramos el cableado, si es necesario sustituir, sustituimos. Vale amigos, chao.